Bueno, vino la licenciada Marcela Álvarez, es de la Universidad Nacional de La Plata y bueno, viene a darnos una charla con respecto a los adultos mayores, a los cuidadores bueno, creo que lo puede explicar ella mejor que nosotros le estamos muy agradecidos, la verdad que Soledad, que es de acá de Salto Soledad, Perak Yobet Yobet, perdón, Perak es la mamá bueno, hizo el contacto con ella, así que estamos muy contentos de tenerla acá con nosotros Bueno, ¿cómo la conocías a Marcela? Fue profesora mía de la facultad y contactamos con una amiga que está descrita en la cátedra de Neuro y empecé con mi amiga un grupo de orientación para cuidadores de pacientes con demencia y bueno, estos últimos meses los estuvimos compartiendo Bueno, nosotros aquí en Salto estamos compartiendo también plenamente la actividad que este grupo, Tender Una Mano, viene llevando a cabo cuál va a ser el motivo de tu charla hoy, cuál va a ser la base como para contarlo brevemente Bien, bueno, primero vamos a hacer un breve recorrido por lo que es el deterioro cognitivo y las demencias y después vamos a focalizar bien en lo que se trabaja en los grupos de orientación tanto para familiares como para cuidadores, que es lo que venimos haciendo y que bueno, pudimos posibilidad de hacerlo desde la facultad y bueno, un orgullo para nosotros hoy poder estar acá y poder transmitir, aportar, tender una mano nosotros también hacer nuestro aporte, nuestro granito de arena en estas patologías que es muy difícil, muchas veces el manejo, los familiares y muchas veces los cuidadores también están desorientados o no están formados de manera específica para trabajar con estos pacientes y bueno, me parece que es un compromiso que tenemos los que trabajamos en esto fundamentalmente el compromiso es con el paciente y por impacto indirecto es con la familia y con el cuidado Exacto, porque toda la familia que vive alrededor de la persona afectada no digo que sufre como la misma persona pero sí, me parece que cada vez tiene que tener más conocimiento de cómo manejarse y cómo manejarlos Correcto, sí, es así, ese es el objetivo de la...